Volviste a aparecer de entre las sombras del ayer Dijiste echo de menos que me vuelvas a vencer No te cansas de perder Cansada de este bucle del que no puedo salir Heridas mal cerradas que se me vuelven a abrir Que el constante repetir Y si te digo la verdad Te estaba yo esperando a ti No recuerdo verte marchar Porque vives dentro de mí ¿Y cómo le hago jaquear al rey? Si soy un misero peón Acato normas de la ley No sigo mi propio guión Solo sé pedir perdón Huiendo siempre sin mirar atrás Porque soy fuego que arde Tengo lo que toco No voy a quedarme Esto me sale a poco Me asusta que me mires Te maquillaje No, no he ganado la guerra Pero tengo el coraje Me buscas y me encuentras siempre en el mismo lugar Te clavas en mi mente como si fuera real ¿Cuál veneno más letal? Y sé que prometí que no me volvería a ir Pero es que a día de hoy ya me he cansado de mentir Lo que te quiero decir Es que pretendo cambiar el final Es que pretendo cambiar el final Presiento un destino fatal La arena romperá el cristal El recuerdo será mortal Y sin saber cómo nadar Estoy delante del timón Con menos miedo a naufragar Con hambre de revolución No voy a pedir perdón Huyendo siempre sin mirar atrás Porque soy fuego que hace Quemo lo que toco No voy a quedarme Esto me sale a poco Me asusta que me mires Sin maquillaje No, no he ganado la guerra Pero tengo el coraje Y es que no puedo salvarte Y tú a mí tampoco Me quejo de tus monstruos Y siempre los invoco No volveré a mirarte No, no, no he ganado la guerra Pero no llego tarde No, no, no he ganado la guerra Pero tengo el coraje Tal vez no soy la reina Pero te lanzo un jaque No, no he ganado la guerra No, no he ganado la guerra Les combinedes con los monstruos Y siempre ha camionено Y siempre Y siempre Y siempre Y siempre